Las plazas de armas de Chincha y Pisco fueron el escenario de un singular desfile de tractores, volquetes y personal del ejército peruano que en ambiente de fiesta dieron inicio a los trabajos de reconstrucción causados por el terremoto del 2007. La eliminación y remoción de escombros en Chincha empezó en horas de la mañana, siendo como punto de inicio los distritos de Sunampe y Pueblo Nuevo. A partir del día de hoy ya se inició los trabajos de eliminación y remoción de escombros en la provincia de Chincha, estamos ubicados en dos frentes, uno que va a estar en Sunampe y el otro en Pueblo Nuevo. Tanto en los dos frentes se van a realizar trabajos de eliminación de escombros, para eso contamos con un pool de máquinas que van a hacer trabajos primero en las avenidas principales y así sucesivamente en las otras diferentes avenidas. Tenemos ya eliminando material, que es en esta avenida de acá, tenemos un tractor a ruedas que es el que va a juntar todo el material que se encuentra demolido por las causas del terremoto del año 2007 y así sucesivamente el cargador va a ir acompañándolo con los bolquetes para todo ese tipo de materiales, llevarlos a un centro de botadero que está autorizado por las municipalidades y así continuar más rápido los trabajos de eliminación. Se puede apreciar que hay una buena cantidad de volumen que está en el mismo estadio y así como este pool de equipos de maquinaria pesada se encuentran acá, también tenemos en el otro sector, para trabajar en dos mismos frentes, que pueda tratar de aliviar el tiempo estimado de términos de los trabajos. En Sunampe, la población miraba con atención los trabajos del personal del ejército, manifestando la buena labor que vienen desempeñando. Muy bien, porque al menos están limpiando un poco las pistas, las calles, porque había mucho desmonte y a veces hay mucha enfermedad para los niños, sobre todo después del terremoto, esta zona casi a veces tendríamos que mandar oficio al alcalde para que nos viniera a hacer, pero ahora con el ejército creo que va a ser mucho más mejor, más rápido el limpiado de calle, de pistas. Según el capitán a cargo en ese momento, Ronald Dulanto, el trabajo que realizarán durará aproximadamente 90 días, para luego seguir con los trabajos de construcción de pistas y veredas. Bueno, hemos calculado más o menos un aproximado de tres meses, 90 días, para terminar con todo lo que es eliminación y remoción de escombros. Si podamos así continuar con los pasos más adelante, bueno, que es la construcción de pistas, veredas, carreteras, etc. Por otro lado, en Pisco, las zonas que serán atendidas por el personal del ejército serán el asentamiento humano Carlos Medrano y Pisco Playa, que fue afectada por un fuerte maretazo tras el terremoto del 2007.